Después de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de científicos alemanes descubrieron que el uso del ozono aplicado a seres humanos funcionaba como un regenerador celular, pudiendo curar diversas enfermedades y reducir tumores cancerígenos hasta 20 veces su tamaño. Así nació la ozonoterapia. Acá en Latinoamérica la ozonoterapia se conoce a través de Cuba. Cuba lo trae hace aproximadamente 25 años y lo empieza a desarrollar, lo empieza a trabajar y lo empieza a difundir. La ozonoterapia prácticamente se aplica en todas las enfermedades, a nivel articular, a nivel neurológico, a nivel cástrico, a nivel cardíaco. En dental se utiliza mucho la ozonoterapia, se hace blanqueamiento dental sin necesidad de otra cosa más que ozono. En faringitis, en amigdalitis crónicas, en casos en que han probado con diferentes antibióticos y ya no se puede hacer más. A nivel de demencia senil, también se usa para demencia senil. Muchas personas se lo ponen para belleza también a través de la sangre. El ozono se libera a grandes corrientes. La corriente eléctrica tiene que ser muy fuerte para que se libere ozono, para que de O2 vaya a ser O3. Y eso se hace en el ozonizador. Este tratamiento tiene diferentes formas de aplicación de acuerdo a la enfermedad o heridas del paciente. La ozonoterapia trabaja de diferentes maneras. Se aplica a través de la sangre, haciendo autoemoterapia. También se pone infiltrando. Eso lo hacemos, por ejemplo, en caso de artrosis. Artrosis de rodillas, artrosis de hombro, artrosis de codo, artrosis a nivel de columna. En caso de artritis localizada, también lo ponemos en artritis localizada. Eso es inyectando el ozono. Otra forma de poner el ozono es a través de bolsa. Eso lo hacemos en úlceras varicosas, pie diabético, heridas que no cierran. Ponemos bolsa y ponemos el ozono al vacío. A través de una zona rectal se insuflan 200 centímetros de ozono. En casos de hepatitis B, hepatitis C, portadores HIV, problemas de tumores a nivel de colon, se utiliza la rectoterapia. El ozono no cure el cáncer, pero limita el cáncer. O sea, el cáncer crece hasta donde el ozono se lo permite. No se aplica en pacientes hipertiroideos. ¿Por qué? Porque haría que el paciente haga crisis hipertiroidea. En pacientes gestantes, tampoco. Porque no hay estudios en gestantes. Entonces, evitamos, ¿no? Entidades de ozonificadores del Perú buscan implementar este tratamiento en los distintos establecimientos de salud, para que muchos pacientes puedan conocer que la ozonoterapia es un tratamiento alternativo y beneficioso.